Y hay varios para repasar, para analizar, por eso lo sumamos a José Luis Esper, precandidato a presidente, economista, Rubén Suárez, en el regreso de Radio Latina los saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo va? Bueno, quiero compartir algunos de los comentarios de los datos económicos, por ejemplo, el desempleo aumentó, son títulos de hoy al 9,1% en el cuarto trimestre de 2018. Datos oficiales, Esper, del INDEC. ¿Cuál es su análisis? Bueno, a ver, ya es sabido, para no hacer leña, porque hay que ser objetivos, durante todo el año 2019 la economía va a estar abajo del año 2018, o sea, no es novedad, si bien estos son datos del cuarto trimestre de 2018, yo voy más allá y le aseguro que el año 2019 la economía va a estar abajo de 2018, porque el año 2019 va a ser recesivo nuevamente. Ahora, la gran pregunta, la relevante, es si en el mes contra mes la economía empieza a desacelerar su caída, acelera su caída o empieza a recuperarse. Porque le repito, con respecto al año pasado vamos a estar muy mal los 12 meses del año 2019, la pregunta es si contra el mes anterior esto empieza a ser cada vez menos malo, sigue igual de malo, empeora o mejora. Claro. Y ahí yo le diría, lo más importante de estos datos que han salido el cuarto trimestre del año 2018 es que la economía todavía en el cuarto trimestre seguía cayendo fuerte, en el mes contra mes, que es lo que a mí me importa o que es lo que debería importarnos como una lista. O sea, usted me llama como economista profesional, yo le diría, mire, como economista profesional yo ya sé que el año 2019 va a estar muy abajo del año 2018. Sí. La pregunta, insisto, es si contra el mes anterior, contra el trimestre anterior, o sea, contra el periodo inmediato anterior esto afloja o no, en el cuarto trimestre ese aflojamiento o la caída no ocurre lamentablemente. Acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese otro título de la jornada, y le voy a preguntar con qué escenario se puede abrir, de que podría demorarse la llegada de los 10.870 millones de dólares que el gobierno espera del Fondo Monetario Internacional. Sobre este acuerdo, sobre esta noticia, ¿cuáles sus reflexiones, Per? No, mire, un acuerdo con el Fondo siempre tiene temas políticos metidos en el medio muy gordos, así que yo no me voy a poner a pronosticar qué va a pasar, no tengo la menor idea a ciencia cierta de por qué podría demorarse el desembolso de estos 10.000 millones con el Fondo. Mire, tenga en cuenta que pocas veces en la historia del Fondo, pocas veces, lo ha hecho otras veces, pero no son muchas, un acuerdo con el Fondo sirvió como para salvar un solo gobierno en un país. Esto se lo digo porque de los 57.000 millones de dólares del acuerdo con el Fondo, 50.000 se lo van a dar a Macri hasta el fin de 2019. O sea, el nuevo gobierno del acuerdo, que dura hasta mediados de 2021, o sea, el segundo año y medio, le dan solamente 7.000, cuando en el primer año y medio del acuerdo, porque el total son 3, que justamente el año y medio de Macri, de junio de 2018 a fin de 2019, le dan 50.000 de 57.000. O sea, acá hay un ribete político tan grande en este acuerdo con el Fondo, que no me voy a poner a pronosticar de por qué motivo podría demorarse el desembolso, no tengo la menor idea, la verdad. Ok. Y en general, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es su postura? Mire, cuando un país termina en un acuerdo con el Fondo como los que ha firmado Argentina en los 50 años de acuerdo con el Fondo, repito, cuando un país, cualquiera, cuando cualquier país firma un acuerdo del tipo que firmó Argentina con el Fondo el año pasado, que es muy similar a los que firmó siempre Argentina en los últimos 50 años, dicho sea de paso una nota de color, en los últimos 50 años de fracaso Argentina, Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo, el número 27 lo firmó más que el año pasado. Pero cuando un país firma un acuerdo con el Fondo como el que firmó Argentina, es una señal de fracaso absoluto del programa económico. Nosotros, obviamente, como buenos proverbios que somos, no nos bancamos en la realidad que los fracasados somos nosotros, nosotros le echamos la culpa al Fondo, pero en realidad el Fondo vino a apagar un incendio diez veces peor del que hubiera ocurrido si no hubiera aparecido el acuerdo con el Fondo. Pero claro, a nosotros nos encanta tirarle la culpa al Fondo, pero en realidad Macri fue el que hizo una mala política económica motivo por el cual tuvimos la crisis que tuvimos y para que la crisis fuera menos profunda fuimos al Fondo Monetario. Obviamente, como corresponde, porque la plata del Fondo la ponen los países que componen el Fondo, el Fondo se toma todos los recaudos para que esa plata sea cobrable el día de mañana, es lo que corresponde. Si lo llevo al escenario político, se esperan definiciones más allá de los tiempos que va a marcar la justicia. Pero esas definiciones, si Lavania será el candidato, si Cristina Kirchner finalmente será precandidata o no, Mauricio Macri y sus últimas declaraciones, en ese escenario político usted ya lo ha confirmado, precandidato a presidente de la Nación. ¿Qué espera del otro lado? No, no tengo la minoría de la que viene del otro lado. Lo que sí tengo muy claro es lo que nosotros vamos a plantear cuando comience la campaña, lo que ya estamos haciendo en las redes sociales, en los canales de televisión, por las radios que me entrevistan. Mi candidatura presidencial, la que lleva adelante el Frente Despertar, es una candidatura que lo que busca es terminar con por lo menos un siglo de fracasos. Lo único que nos anima a nosotros es que acá sea demolido, enterrado, un modelo que destruya a la gente de a pie y que destruya a la gente de trabajo. Este modelo le ha robado a la gente los depósitos dos veces en los últimos 30 años, le ha robado la jubilación que uno tenía depositada en una FJP en el 2008, destruye a la gente impuestazos, destruye a la gente a tarifazos. Eso tiene que terminar y se puede terminar. Terminar con eso será difícil por las mafias que están detrás del modelo que destruye a la gente, del cual esas mafias se nutren destruyendo a la gente, pero acá hay que terminarlo eso, porque si no, Argentina va a terminar siendo un país miserable, porque ya tiene indicadores muy preocupantes de denutrición infantil. ¿Y cómo se termina, Espera? ¿Son políticas de fondo? ¿Es un equipo de trabajo? Hay que imitar las políticas que hacen los países a los cuales le va a barba. Ahora es muy simple lo que tenemos que hacer. Será complicado por la mafia, pero eso es otro tema. Lo que hay que hacer no es para extraterrestres. Mire, Chile hace 40 años empezó con eso, Perú en los últimos 25, Colombia también, Brasil tiene cosas mejores que nosotros. Brasil, los delincuentes van presos. Ya está preso Lula, está preso Temer desde hoy. Nosotros usamos a Cristina Kirchner, o el gobierno, además, que usa a Cristina Kirchner para meter miedo, y que lo voten porque si no vuelve el cuco. Mire, qué diferencia. Lo que hay que hacer es tener una economía abierta al mundo, que compita, no usar solo al mundo como manguero como nosotros, tener un Estado que sea de un tamaño razonable, para que no quiebre empresas y quiebre la expectativa de la gente de tener una vida digna, porque con este nivel de impuestos y trámites burocráticos que hay que uno va a hacer algo al Estado, es imposible. Y luego tenemos que tener una legislación laboral que sea amigable para con el empleo, y no la de hoy, que hace que un empresario piense dos veces antes de emplear a alguien, y si lo emplea probablemente lo emplee en negro, como consecuencia de la bomba de tiempo que mete dentro de la empresa con este elaje laboral es cuando incorpora a una persona. Esper, gracias por la comunicación. Por nada, buenas tardes. José Luis Esper, economista, candidato o precandidato a presidente, con algunos de los datos económicos de esta jornada.